Hace un mes, todo lo que es febrero, hemos comenzado con la feria, pero bueno, la ampliamos, antes la hacíamos en el comedor, solo para trabajadores de la planta de ambasador, que teníamos algunos emprendimientos, artesanía y demás cosas. Ahora lo ampliamos para demás feriantes, otras personas que querían feriar junto a nosotros acá, y abrimos las plantas, la planta, diríamos. Tenemos espacios como para 100 puestos, y ya hace cuatro fines de semana que lo venimos realizando, con bastante éxito, por suerte, y bueno, seguimos invitando, no solo a la población que venga y pueda encontrar precios accesibles, diríamos, para todos, tanto en comestibles, artesanía, todo lo que es indumentaria, billutería, gastronomía, productos de limpieza también. O sea, tenemos de todo un poco, cosas que puedan venir y encontrar todos en un mismo lugar, ¿no? ¿En qué horario la estará haciendo? La realizamos los viernes, sábado y domingo, de 12 a 21. Y bueno, ya llevamos 552 días de que estamos en esta lucha, 26 meses sin cobrar, y bueno, y este fin de semana un poco, para atraer más gente o haciendo algo diferente, tenemos un evento folclórico, conjuntamente con Omar Núñez fuimos diagramando algo, ¿no? Y tenemos tres grupos invitados para este sábado de 19 a 21 horas, en el mismo horario de la feria, agregándole un poco de cultura, diríamos. Y bueno, siempre para algo para la gente, ¿no? Algo más que darle, que estamos siempre agradecidos, ¿no? Por todo el apoyo que nos da. Y bueno, ya que estos artistas locales también se ofrecieron, de alguna manera, sin fines de lucro, sino todo a voluntad. Bueno, estaremos ofreciendo también eso este sábado de 19 a 21, de 19 a 21 horas que es el cierre, el evento este folclórico. ¿Con respecto a la situación de Ambassador, ¿se tiene algún tipo de noticia? Y bueno, con respecto a eso, Ambassador dio como un paso al costado, pidiendo la quiebra de alguna manera, no tiene manera de solucionar nada. Así que el juez, como no puede dar la quiebra de una, abrió lo que es el crowd down, que es el proceso de salvataje, donde tiene 10 días para inscribirse a alguna empresa, si está interesada en adquirir el paquete accionario de Ambassador, ¿no? Y bueno, estamos esperando, comenzó... Termina la semana que viene el crowd down, esperemos que haya alguna novedad de alguna empresa que esté interesada. Igualmente tenemos una gran noticia, justamente hoy del INAE nos mandaron el informe de que ya somos cooperativa, la cooperativa 31 de julio, que es la fecha en que entramos por primera vez y tomamos la planta, o nosotros decimos, resguardamos nuestro puesto de trabajo. Hoy nos comunicamos que ya somos cooperativa, y veremos de qué manera actuamos ahora con esa herramienta, ¿no? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!